Doble femicidio, mucha conmoción en general Pacheco, porque este hombre mató a su madre y a su hermana con una espada samurai. El asesino está prófugo. Augusto. Esta es la espada que habría usado, todo indica que sí lo hizo, Daniel Adrián Dardelian, 40 años, para matar. Primero a su madre, Elsa Margarita Suárez, de 66 años, y después a Sofía Elsa Chaparro, su medio hermana, de 30 años. ¿Cómo descubrió esto la policía de Tigre? Porque una familiar, hacía varios días que no podía comunicarse con las víctimas, fue al lugar, llamó a la policía porque no podía entrar y cuando entró la policía las encontró a las dos, en un patio interno de la casa, con varias heridas de arma blanca, cada uno de los dos cuerpos. Inmediatamente empezaron a atar cabos, faltaba este hombre, que vivía en Benavides hasta hace tres meses. Benavides es una localidad cercana, general Pacheco, para el que no conoce, se lo comentamos. Había venido hace tres meses a vivir a esta casa, vivía en una habitación del fondo, algunos trascendidos indican que había sido, o que era maltratado, tanto por su madre como por su medio hermana, y de repente no está más en el lugar. Había tres bicicletas en la casa, faltaba una, se presume que se escapó andando en bicicleta. Bueno, está Matías Castelli allí, para contarnos algún detalle más de esta escabrosa historia. Mati. Hola Germán, hola a todo el equipo. Por supuesto, un crimen brutal, escabroso. Si les parece, vamos a ver cómo es este terreno. Como comentaba Augusto, en la parte de adelante hay una casa. En esta casa que se ve aquí, vive un matrimonio de jubilados, que son también parientes, parientes más lejanos. En la segunda casa, que vemos ahora en imagen con nuestro dron, vivían las dos víctimas, Elsa y Sofía. Y en una pequeña construcción, tipo balpón del fondo, hace unos cuatro meses vivía, o iba y venía Daniel. Se había instalado, justamente. De ahí, de ahí, observen ustedes, se ve la cinta policial, la cinta del perímetro que se hizo para hacer, por supuesto, aquí, las pericias. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró la policía dentro de esa pequeña vivienda, balponcito del fondo? Una katana, un sable tipo samurai, con manchas de sangre. Por eso, se presume que es el arma homicida, y está siendo peritada para corroborar que esa sangre, como se cree, es la de la mamá, Elsa, y la medio hermana del presunto homicida. ¿Qué? Está prófugo. Esta es una zona con muchísimas cámaras, se presume que huyó en una de las bicicletas que había en este terreno, que estamos viendo desde arriba, y está siendo, por supuesto, buscado por la policía. Por supuesto, conmoción, como ustedes decían, y algunos testimonios. Esto nos decía una vecina. Y, atención, vamos a repasar, porque a partir de este doble crimen, se hacen preguntas por un homicidio, por una muerte sospechosa que hubo en este terreno, algunos, hace algunos años, en el año 2018. Pero vamos a escuchar lo que nos decía una vecina, amiga y conocida de ambas víctimas. No sé si vivía. Él iba y venía, pero vivir... Elsa nunca me dijo, se vino a vivir mi hijo conmigo. Jamás. Más allá de la buena relación que yo tenía con Elsa, no éramos amigas, pero de toda la vida la conocíamos a Elsa desde que se juntó con el marido, con Osvaldo, Titi. Pero sí se lo veía él en el barrio. Una persona seria, osca, siempre vestido de negro, con anteojos negros, chiquitos, ¿viste? Los redonditos, tipo Lennon. Así, pero no saludaba, no hablaba, no nada. ¿Te sorprendió este asesinato tan brutal de Elsa y de su hija, Sofía? Sí, porque estamos hablando del hijo de Elsa. Si bien Sofía era medio hermana, no dejaba de ser la hermana misma mamá. Aparte, por Sonia y el marido que están adelante, me duele mucho. ¿Había tenido aquí en el barrio alguna actitud violenta, Daniel? Que yo sepa, no. Tengo entendido que tenía una perimetral por acosar a una vecinita. Pero... Sí, nos lo han comentado, eso en el barrio. Sí, yo no lo sabía. Yo me enteré ahora. Mati, el hallazgo de los cuerpos se produce... Están surgiendo algunos datos, como este que nos comentaba la vecina. Se produce ayer, pero la data de los asesinatos es de cuándo, ¿del viernes pasado? Viernes-sábado, estiman, en principio. Del viernes. Viernes. Bueno, sí, se está analizando, como les decía, este sable tipo samurai, esta katana, se cree que la data de muerte es del viernes. Y van surgiendo algunos datos, como nos decía esta vecina, Daniel, el presunto asesino, tenía una orden perimetral por acoso a una vecina. Y atención, como les decía, en el 2018, en este mismo terreno, murió, murió, así fue investigado, el marido de Elsa, que ahora fue asesinada, como se presume, por su propio hijo. Una situación de muerte muy, muy sospechosa. Un hombre que murió con un disparo y supuestamente porque se había prendido fuego de manera intencional, como que se había querido quitar la vida, cosa que no cerró para muchos vecinos en su momento. Y ahora, hasta ante este doble femicidio, seguramente ese caso va a ser nuevamente investigado. En definitiva, quien está acusado de haber matado a su madre y a su medio hermana está prófugo. Mati, te aporto algo más, que surge de la investigación que lleva adelante el fiscal José Amayo. La secuencia, en principio, habría sido, por lo que indica la autopsia, que este hombre habría atacado, según esta hipótesis del fiscal, con esta katana, con esta espada samurai, primero a la madre, le asestó varios cortes en la cabeza y que en esa instancia la medio hermana habría intentado defenderla, habría intentado intervenir y ahí la ataca con la misma espada en la zona del cuello y en las manos. Presenta heridas de defensa la medio hermana de este hombre, como si se hubiera querido proteger de los espadazos asesinos que le asestaron. Gracias, Matías.